Bueno, estas todas las piezas que están en la mesa son las que comprenden la marcha de esta camioneta Torrent de Pontiac. La razón por la que me la trajeron es que se barría, no prendía el motor, no movía la marcha, no movía el motor. Aquí este se le había zafado esta pieza, este Bendix, este planetario lo voy a poner porque no se consiguió. Como es que están buenas condiciones, todos los dientitos están buenos. Yo le había sugerido al cliente que si la conseguía nueva, pues no es cara la trajera, pero no la consiguió. También le voy a cambiar los carbones, estos son los carbones que me han traído. Entonces voy a empezar a armarla. Para empezar a armarla siempre se toma la flecha. Esta flecha aquí tiene una ranura donde van estos candaditos. Entonces voy a meter primero el planetario o la flecha en el centro del orificio del planetario. Aquí ya va este Bendix. Entonces ya aquí va el candadito. Primero lo que yo le llamo la tacita, va hacia abajo lo plano. Luego encima este candadito, este candadito yo lo quito siempre con las pinzas. Voy a quitar con otra herramienta, pero a mí se me hace más fácil con las pinzas. Lo llego hasta donde está la ranura. Ahí mismo en la ranura lo trato de que se meta más. Entonces todo lo que pueda yo aplastar hacia adentro de la ranura el candadito para que me facilite más meterlo con las mismas pinzas. Ya levanto hacia arriba la tacita y con la misma presión de las pinzas lo presiono para que se esconda. Entonces ya esta es la forma de esconder este candadito dentro de la tacita. Y ya me queda el Bendix. Aquí en este espacio va lo que es la horquilla. Esta horquilla tiene forma de monito. Tiene unas orejitas como un monito con sus piecitos. Entonces estas orejitas van hacia la parte de abajo que es donde traba el émbolo. Para que no se safe, esta posición está errada, este es lo correcto. Entonces va así. Entonces como en esa posición lo pongo, lo meto en esta parte. Voy a poner el soporte donde yo pongo las marchas y voy a poner hacia el lado izquierdo el solenoide. Entonces voy a... Aquí hay un plástico. Este plástico es donde... O sea, esto es un soporte o es un relleno de los... Voy a tratar de ponerlo así. Así se quitó. Voy a levantarlo tantito. Aquí tiene cuatro espacios por donde debe de sentar bien el solenoide. Y ya que este es el solenoide, por la parte de abajo, la punta de la flecha tiene que entrar en la... En el buje. Aquí en este espacio va este sillóncito. Este sillóncito es una... Tiene forma de sillóncito. Va esta partecita. Va hacia la parte de donde van los campos. Aquí en estas torrecitas lleva las estrellitas. Después de haber puesto las estrellitas, se pone tantita grasa. Es una pequeña transmisión lo que tiene estas estrellitas o hace estas estrellitas. Después de poner la grasa, se pone la tapita. Siempre que el sillóncito quede bien sentado. Ya aquí en esta... En esta parte, aquí donde se ve, es el espacio donde va a ir esta... Esta muesca que está en la parte de abajo de los campos. O sea, esa es la posición en que va para que en un momento le sirva de que no gire. Después de haber puesto ya la tapita que cubre las estrellitas. Ahora sí voy a meter la armadura. Agarro con mi mano izquierda los campos para que no se levanten. Y giro con mi mano derecha la armadura para que la grasa, si trae alguna basurita o algo, no impide el giro de las estrellitas. Entonces ya habiendo puesto... Aquí lleva este empaque. Voy a levantar este empaque. Se me había olvidado. Este empaque va en estos espacios. De los mismos que tienen los espacios para el planetario. Ahora sí ya se coloca... Voy a sacar otra vez hacia atrás la armadura. Colocarla en su lugar. Que no gire. Y volverla a poner. Ya después de haber puesto otra vez la armadura en su lugar. Voy a poner los carbones. Estos carbones tienen este plástico. Que van a introducirse aquí para que se levante el plástico y los carbones se entre. Entonces esta es una forma de guía. El plástico que trae también a un lado. Que es la posición en que van a ir los carboncitos. Que coincida con el plástico. Y habiendo puesto este, ahora voy a poner la tapa para apretar los dos tornillos cortitos. Que es lo primero que busco hacer. Que me quede la tapa en donde están los dos tornillos cortitos. Y ya me coincida con los grandes. Ahí con la mano giro. Este es un dadito chiquitito como 3.16. La que aprieta estos dos tornillos. Los carbones los levanta hacia arriba. Los aterriza a la... Ya no me quiere entrar. Voy a acomodar aquí con la... Con la punta de un desarmador. Que me quede la rosquita a la vista. Ya siento que enroscaron. Antes de poner, de apretarlos. Enrosco los largos. Para... Estos largos los aprieto con un dadito de 10 milímetros. Primero los enrosco con la mano hasta donde lleguen. Entonces... Esta es la primera parte armada de esta marcha. El lado que hace la fuerza. El selenoide es independiente. Cuando se quiere cambiar el selenoide no se necesita desarmar de este lado. Ahora sí, habiendo apretado los tornillos grandes, voy a apretar los tornillos cortitos. Estos, como les explico, levantan hacia arriba los carbones y los aterrizan. Entonces aquí, en este... Ahí voy a trabar el émbolo. Este es el selenoide. Voy a poner el mismo selenoide. Porque el problema era el bendicino, el selenoide. Este tiene los tornillos de la misma altura. La diferencia es que uno tiene soldadura y el otro no tiene. El que tiene soldadura siempre va para el lado de los tampos. Y el que no tiene es el... Donde viene... El cable de la corriente. Voy a apretarlos en esa con un dadito de 4 milímetros. Estos tornillos son 4 milímetros con un dadito de cuello largo. Porque a veces viene bien escondido uno de ellos. Y aquí el otro... Dado cortito no cabe porque es más grueso. Y no gira bien el tornillo. No permite apretarlo bien. Ya habiendo apretado los tres tornillos, voy a girar la marcha para ver... En cual de los cables va... Aquí muchas se equivocan. Aquí cuando ponga la corriente aquí va a saltar chispita. Entonces lo correcto es que utilicen este lado. Este es el que viene... El que viene con un tornillo y soldadura hacia un costado. Entonces ahí voy a ponerle la tuerca para que apriete los carbones. Ya lo que me resta es probar esta marcha. Si me quedó bien o no me quedó bien. Ahorita la pruebo. Voy a hacer un lado la... Este es lo normal. Que no... Al principio les mostré que este tenía movimiento. Cuando ya está armado este no debe tener movimiento. Entonces voy a poner los cables de la batería. El negativo en una de las orejas. Y aseguro que tenga poquita corriente. Corriente en la batería. Y aquí voy a ponerlo en el tornillo de abajo para que me gire nada más. Y ahí veo que me gira. Ahora voy a poner la corriente en el tornillo. Y con un cablecito voy a hacer un puente aquí. Adentro de... Del selenoide. Voy a utilizar este... Este cablecito. Que este está muy escondido. Y allá adentro tiene una terminalita muy pequeña. Que es la que trae el original del vehículo. Entonces ahí en ese tornillo. Voy a poner la corriente para que me enjale. Y ahí... Ahí veo que ya me gira y me sale. Entonces esta es la forma en que se repara una marcha de Pontiac. De alguna vehículo torrent. Espero les guste este video. Suscríbanse a mi canal. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias.